Pues gente, se viene The Forest. Bueno, ¿qué es esto que vamos a jugar hoy? Algunos lo sabréis, puesto que ya hemos jugado a este juego antes en directo. Se trata de un juego de supervivencia en el que tenemos un accidente aéreo y acabamos en una misteriosa isla en la cual hay caníbales y gente marvada. Y ya no solo caníbales, más cositas. Tienes que hacerte una base e ir explorando unas cuevas que están llenas de monstruos. Tienes que ir matándolos, ir avanzando en la historia en la que tenemos que buscar a nuestro hijo. Que nada más empezar el juego es secuestrado. Nos pasamos hace muy poquito este juego con el señor Cabeza y Nemesis. Pero me apetece empezármelo en solitario, tío. Quiero ver qué tal se me da jugarlo yo solo. Ver si me lo puedo llegar a terminar, que yo me imagino que sí. Me he pasado varios juegos de supervivencia yo solo. Y nada, me apetece el reto, la verdad. Y vamos a empezarlo a ver qué tal se da. Y vuelvo a repetir, cuando me pase este, también me empezaré una partida del 2 yo solito. O sea, se vendrá. No sé cuándo, pero se vendrá. Así que, un jugador, nueva partida. Vamos a... hostia. Enemigos más fuertes, más difícil sobrevivir. Trivales más fuertes, supervivencia dura. No hay enemigos. Y creativo. Vamos a jugarlo normal. Primera partida en solo, en normal. A ver qué tal. Me haré una buena base y demás movidas. Creo que os va a gustar la serie. Vale. Pues aquí empieza... Nuestra odisea en el avión. Vamos aquí, viajando... No sé qué, no sé cuánta. Lo que no sé a qué destino. Vamos, ¿se ve algo ahí? Creo que no. Vale, hay que coger el cuaderno de Timmy. Es el manual de supervivencia. Es una guía de supervivencia. Así que, a ver qué tal. Vale. Chata. Señoras y señores. Cuidadín, no sé qué... ¡Hola! ¡Qué hostias ha dado! ¡Qué cabezazo! Mira, el juguete que lleva Timmy en las manos... ...te lo vas encontrando por piezas. Si lo logras unir, es un logro. Es como... Luego se lo das, incluso al final del juego. Ya veréis, ya veréis. Que hay dos finales. Recordemos que hay dos finales. Con el cabeza y con Nemesis. Nos hicimos uno. Yo voy a intentar hacerme por mis medios los dos finales. Lo iremos viendo, lo iremos viendo. Poco a poco y sin estrés. Me gusta construir, me gusta hacer las cosas con calma. Y aquí estamos. Ahí viene el caníbal pintado de rojo. Que se va a llevar a nuestro Timmy. Timmy. No, hijo puta. Suelta a mi hijo. Se lleva el robot. Pero si el robot te lo encuentras luego a piezas. Me... No sé. Vamos a ver. Tienes poca energía. Come algo, descansa. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver. Hola, buenos días. Oh. Ha quedado buena tarde, eh. Vamos a comer. Tenemos un refresquito. Pastillacas. Más refresquitos. Cosas por aquí. Alcohol. Tenemos otro poco. Nueva entrada en la lista de cosas pendientes. Vale, vale. Ahora. A ver. Manifiesto de pasajeros. Pero no lo mira. Ah, no lo mira. Me creía que lo iba a mirar. Para ver... No sé. Come. Pilla el hacha. Más pastillas. Come otro poco. Aunque ya voy a tope, eh. Pero... Comemos. Oh. ¿Onda? Pero ¿dónde se ha estrellado el avión? ¡Anda! No me suena para nada esto, eh. Bueno. Pues aquí estamos, gente. De forest. ¡Hala! Vale. Me como una seta. Y la seta estaba para tirarla. Toma. Vale. Ahora nos haremos herramientacas y cosillas. Telas. Más pastillas. Y más cosas. Dale. Ahí. Cositas. Cositas. Hay que aprovechar. De hecho, voy a poner ahora una marca aquí. En el avión. Voy a poner una marca. Voy a pillar unos palitos. Y ponemos una marca. Para tenerlo localizado. Por si en algún momento hay que venir. Porque esto... El loot. Luego vuelve a spawnear. ¿Sabes? Y... Y coño. Voy a poner una marca. Si en algún momento necesitamos algo. Pues simplemente venimos. Y lo recogemos. Y ya está. No pasa nada. Vale. Bien de alimento. Bien de cosillas. Eh... Más maletas. O ya no hay más. Creo que ya no hay más. El dragón. ¡Alma y al dragón! ¡Aaah! Dame. Dame cosas. Vale. Piel. Carne. Bueno. Los trofeos. Cuando tenga hecha la base. Sí que me gustaría tener un trofeo de cada uno de los... Eh... De todo lo que sepa coger un trofeo. Dragón de Komodo. Este. Bueno. Es un lagarto. Es un... Un gecko. No... No es un lagarto peligroso. Eh... Del conejo. Del ciervo. De todo lo que se pueda. Y nada. Pues eso. De Forest 1, chicos. Vale. Las setas no las quiero. Piedras voy a tope. Esto lo rompemos. Cogemos palos. Y... Una telita. Que no viene mal. Mira. Más maletas. Dame más cosas. Vale. Dame más cosas. Otra maleta más. ¡Pum! Las voy a abrir todas. ¡Ahí va la pelota ahí! La pelota que tanto le gustaba a Nemesis. Era su... Su objeto favorito del juego, yo creo. Ja, ja, ja. Vale. Eh... Ah. Aquí hay otra. Toma. Saca el muerte y coma. A ver. Vale. Necesito hacer... Eh... ¿Dónde estaba eso? Eh... Aquí. Palo marcador. Vamos a hacer... Aquí, por ejemplo. ¡Pum! Vale. Y lo vamos a poner en color... Azul. El color azul es el avión. No hay que poner ni una bandera más en azul. Ya veremos de qué colores vamos poniendo las demás. Cuando tengamos que marcar cuevas o lo que sea. Carandanitos. ¿Qué pasa? Que se los come directamente. No los puedes recoger. O sea, no los puedes acumular. Bueno. ¿Voy a tope de palos? Sí, voy a tope. No puedo recoger arándanos. O sea, llevármelos. Aquí se comen sin más. Vale. Estoy rompiendo esto. Pilla una pierna. Tiena para pillar tela. Romperlo todo. Absolutamente. ¿De dónde nos haremos la base? Eso lo iremos viendo. Mira, combustible para cuando tengamos la motosierra. No está mal. Más combustible. Nada por aquí, nada por allí. Cuerdas. Dale bien. Y creo que ya. La otra pelota. Allá va, ¿eh? Nemesis, va por ti. Cabeza, no te ofendas. Si en algún momento tengo que correr para algo, te lo dedicaré también. Es que cabeza para estos juegos es la prisa personificada, ¿eh? Debo decir, el cabeza de nabo es la prisa personificada en estos juegos. Siempre quiere ir corriendo. A todos lados con prisa. No sé. Estos juegos hay que tomárselos un poco más de tranquis. A ver. Vamos a sacar un momento esto. ¿Qué puedo hacer con esto? A ver. Vale. Una lanza. Voy a hacer otra. De hecho. No puedo hacer más. Puedo hacer más, ¿no? Vale. Pero puedo hacer un garrote. Una calavera. ¡Pum! Garrote. Vale. Tenemos el garrote. ¿Qué más? Arma en llamas. Hacha fabricada. Una cuerda y una piedra. Pues la voy a hacer. Por tenerla. Simplemente. Más cositas. A ver. Tirachinas. Necesito. Tengo una tela y uno de estos. Tirachinas. Bien. Más cositas. Herramienta de reparación. ¿Son 10 palos? No tengo 10 palos. ¿Dos telas? ¿Una piedra? No. Son 10. ¡Ah, no! Sabia. Es verdad. Que en este había sabia. Bueno. Luego lo pillaremos. Vamos a poner esto ahí. La lanza ahí. Y la vamos a poner en el 1. Vale. Y aparte. ¿Dónde tengo el hacha? Ah, mira. El manifiesto. Vale. Luego lo miraremos. No. El tirachinas no me lo voy a poner en acceso rápido. Porque no... No le veo necesidad. Esto quizás sí. Lo vamos a poner en el 2. Ahí estaría. Vale. Bien. Aquí puedo beber. Pero me dan miedo las consecuencias. Toma. Pescaíto frito. Mmm. Qué rico. Allí veo el primer caníbal. Mírale. Mírale cómo corre. Mírale. Mírale o mírala. Creo que es la caníbal. Bueno. Mientras me ignore. Anda. Una cueva. Vale. Pues esto. Lo marcamos. Vamos a seguir. La misma técnica que teníamos en la serie anterior. Banderas amarillas. Cuevas sin explorar. Cuando la hayamos explorado. La ponemos de color verde. Para diferenciar. Nuevo animal descubierto. ¿Cuál este? Pero si había visto uno antes. Mírale. Hijo. Ah. Espérate. 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 Saca la lanza. Aquí. Pero pínchale. Que me va. La verga. Mira el caníbal. Cómo me observa. Vale. Ahí tenemos una cueva. Por aquí no está mal el sitio. Ah. Ven. Cabrón. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Me vas a atacar? Más te vale. Más te vale que no. Vale. Voy a seguir dando vueltas. A ver qué encontramos. La base la haré. En algún sitio. Que yo diga. Pues aquí. ¿Sabes? O sea. En un sitio que me. No sé. Flipado. Me ha flipado el chaval. Madre mía. Estas flores no las puedo coger. ¡Aparta! Tipollas. Déjame en par. Corre. Voy a darte una vuelta. Coño. Mira. Aquí es donde nos hicimos. Con la base. Con Nemesis. Con el cabeza. No sé si hacérmela en el mismo sitio. ¿Qué decís? Puede ser que sí. ¿No? Nos la hacemos por aquí. Me la voy a hacer. No lo sé. No lo sé. Y aquel árbol. Aquel árbol me está llamando. Ese árbol no tiene mala pinta. Para hacerla por ahí. Quiero dejar mínimo en el recinto de mi base. Quiero dejar un árbol. Para poner además luego lo de... El recolector de savia y demás. Aquí me gusta, eh. Esto no está mal para hacer aquí la base. No está en nada, pero que nada mal. Parte mala. Todas las piedras que hay aquí, tío. Todas las piedracas. La puedo hacer aquí. ¡Ay, el conexo! ¡Ay, el conexo! ¡Toma! ¡Dámelo! Más que nada por la piel. Pues aquí... Me voy a hacer la base. Eh... ¿Equipa el hacha en algún...? ¡Ah, vale! No, pero espérate. No piques este árbol, ¿no? No piques, imbécil. Ese árbol déjalo ahí. Ya voy a romper este. ¿Le tengo que estar dando toques? Sí, le tengo que estar dando toques. Ahora nos planteamos cómo hacer la base. Vamos a tirar el primer árbol. Ya miramos a ver cómo lo hacemos. También debería buscar algún hacha mejor. Pero bueno, de momento... Ahí. Allá va. ¡Árbol va, cabrones! Vale, un segundo. A ver. Me gustaría hacer para el refugio. Mira, esta cabaña, por ejemplo... Podría estar bien aquí. Lo que pasa que... No, esta es la que tuve en la temporada anterior, ¿eh? Es exactamente la misma. No sé, ¿eh? No te creas que me convence mucho. La veo pequeña. A ver, espérate. Espérate, espérate. A ver si hay otra un poco más grande. Es que no sé si puedo hacer aquí... Las casas personificadas, a mi rollo. Paredes personalizadas. Sí, esto. Esto es. Suelo personalizado. Vale. Yo podría poner aquí... A ver. Ejemplo. Ejemplo, por ejemplo... Mira. Aquí. Y ahora... Pongo otro al lado. ¿Se junta o no se junta? ¿Cómo hago yo...? Ahí. Pero, tío. No me convence, ¿eh? Espérate. Paredes personalizadas. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. En el 2 es mucho más intuitivo esto, ¿eh? Suelo personalizado. Pero... No me convence, ¿eh? Como queda, la verdad. Quiero hacer... Por ejemplo, mira. Esto ahí. La piedra. Eso ahí. Luego. Ahí, ¿no? Sí. Y ahora... Así tendría que ir. A ver. Quiero hacer una base generosa. Ah. No, generosa. Una base que esté bien. Tampoco sea... Ahí cualquier mierda, tío. Quiero hacerla para tener ahí mi surtido de armas y de cosas. De suplementos, suministros y de todo. ¡Ah! Me cae el árbol encima, ¿sabes? ¿Hay por aquí una olla, tío? Voy a tener que ir a buscar una olla, ¿eh? Eh, bueno. Ropa. No está mal. Tela, tela. Ahí a muerte. Qué raro. Mira, la parte buena que tenemos aquí un laguito y todo. Para hervir agua. ¿Sabes? No está mal. Me gusta la zona, sí. Ah, allí puede ser que haya una olla, ¿eh? Ahora iré. Arco fabricado. Una tela y un palo. ¡Pum! ¡Hala! Vamos a hacer unos cócteles. Así ya los tenemos hechos. Aquí sí te puedes tomar en el alcohol. En el segundo de Forest no puedes. Uno más. Va a tener five. Se me sobra uno de alcohol que de momento me lo voy a guardar. A ver, ¿qué más puedo hacer con tela? Lanza mejorada. Ah, que puedo hacer una lanza mejorada. Sí, 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 sí. La haremos, la haremos. Luego la haremos. Bolsa de piedras. Espérate. Bolsa de palos me vendría mejor. Bolsa de palos. Necesito piel de conejo, tres telas y dos cuerdas. Vale, de momento no la voy a hacer. No la voy a hacer, de momento. Luego la haremos. ¡Hala! Suelo puesto. Me ha quedado cuadrado, cuadrado, pero bueno. Dejémosnos de perfeccionismos. Esto me gusta así, ¿eh? No. No, 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 no. ¡Ah, le puedo hacer ventana! Bueno, entonces... A ver. Y si cojo la otra... Ahí está. Pared básica. Hombre. Casi que te diría... Que prefiero esta, ¿eh? Vale, la ponemos ahí. Ahora cojo otra. Ponemos aquí... ¿No? Es que esto... El sistema de construcción este... Bueno. Deja un poco que desear, la verdad. Pero en fin. Vale. Me voy a hacer... Bueno, esto lo debería hacer de tres. Esto no lo debería hacer así. Lo debería hacer de tres. O sea que... Voy a poner otro par de suelos. Que lo he personalizado. Ahí, te diría. Ahí. Este... Este otro... Ya se está haciendo de noite, ¿eh? Voy a tener que hacerme un refugio. Ahí la llevas. No veo nada. No veo nada. Vale, el suelo está hecho. Queda un poco raro. Porque quedan agujeros, tío. No sé cómo se junta mejor el suelo. Pero en fin. Por lo menos... Vale, voy a hacer una hoguera. Que si no... Vamos a pagar caro. Si la pongo aquí, ¿pasará algo? Pon ahí eso. ¿What? Voy a pedir un este y un pescado. Para comer algo. Hay que cazar más conexos. Lista de cosas pendientes actualizada. ¿Vale? Que hico. ¿Cómo cojo yo... ¿Cómo recojo yo la comida sin...? Se debería poder, ¿no? ¿No hay un botón para coger...? Se ve que no. Vale. Mi casa va a tener la entrada... Por aquí, más o menos. Por este lado. Aquí, en todo el medio. Le voy a hacer la entrada. A ver. Ahí. No queda bien, ¿eh? No queda bien el suelo este. ¡Qué mierda! No puedo quitarlo. ¡Joder! Bueno, está bien. Habrá que romperlo. Creo que habría que poner primero las paredes... Y luego el suelo. Ahí. El suelo lo voy a tener que quitar. O sea, he estado perdiendo el tiempo. Tengo que quitarlo. No sé si cuando haya terminado de construir... Las paredes... Me dejará poner el suelo. Yo espero que sí. Trabajo desaprovechado, ¿eh? ¡Hostia! Muero de frío. Esta noche creo que no vamos a dormir, ¿eh? Hoy no se duerme. Estamos de curro. Hoy no se duerme. ¡Hala! Ya tenemos puerta. ¡Tachán! Hola, ¿qué tal? Mira la luna. ¡Eclise! ¡Ay, Eclise! ¡Oh, Dios mío! ¡Arma y los pajaritos! ¡Toma! Dame plumas. ¡Más! Ya me tendré que hacer unas flechas. ¡Muere! ¡Ah! Sí, ahí. Está mal. ¡Mira! ¡Ay, el jaladito! ¡Ya! Matado, ¿eh? Pero vamos. Casi me cuesta la casa. Plumas, plumas. ¡Dadme plumas! Ahí. Más plumitas, más plumitas. Vale, voy a ver si me puedo hacer ya alguna flecha. Las plumas. Muchas. Muchas. Más. No puedo hacer mal. ¿Cuántas avias tengo? 24. Hay que añadir 10. 14. Dos telas. Dos telas. Hay dos. Una piedra. Y dos palos. Boom. Herramienta de reparación. Me sirve. Más cosas. A ver. Más daño, alarma. Más daño y menos velocidad. ¡Ah! Para ponerle los dientes y demás. Sí, 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 sí. Flechas de hueso. Raquetas de nieve. Flechas. Vale, espera. Quita esto. A ver. Pon un momento tela. La lanza mejorada. Pero eso hasta que no tenga huesos no puedo. Lanza mejorada incendiaria. Bolsa de lanzas. Esa también estaría bien tenerla. Cuerda. Molotov. Voy a hacer cuerda una vez. Cuerda. ¿Eh? Más cosas. Molotov. Armadura de huesos. Tal, tal, tal. Bolsa de palos. Vale. Bolsa de palos quería hacer. Voy a hacer... Voy a hacer otra cuerda. Pon las dos cuerdas. Pon la piel de conejo. Y... No. ¿Qué me has dado? Bolsa de piedras pequeñas. No, hombre. No quería hacer eso, tío. Quería hacer la de palos, tío. Ah, eran tres telas y dos cuerdas. Me cago en su puta madre. No pasa nada. ¡Pum! ¡Pum! Terminado esto. ¿Qué pasa? Que esto es como muy bajito, ¿no? Me voy a dar en el techo. Ha quedado un poco raro. A ver. ¿Puedo yo poner ahora... Lo que estaba diciendo antes? Suelo. A ver. ¿Se une? No se une, tío. Esto es una mierda, eh. Esto es una mierda, tronco. Queda raro, tío. Queda raro. No me gusta. No me gusta una mierda. Y la casa también ha quedado rara, ¿no? Está como... Como clavada en el suelo. No sé. Mira, por aquí es como súper bajita. Es que la ha hecho en cuesta. La ha hecho en pendiente. No me gusta cómo ha quedado, eh. ¡Hostias, tío! ¡Hostias! No me gusta una mierda. Te lo digo en serio. Las construcciones del 1 son muy rudimentarias. Tienes que hacerlo a mano todo. No me digas. ¡No me digas! No me gusta. Es que no me gusta cómo ha quedado. O sea, nada, cero. Y aquí no lo puedes desmontar. No me gusta. Es que me gusta cómo ha quedado, tío. No, no, no. No me gusta. Mira. Mira, mira. Pero ¿dónde voy yo ahí dentro? ¿O qué me voy a dar en el techo? ¿Qué cojones? Voy a hacerlo de otra forma. Voy a tardar más. Tenía que haber guardado, tío. No, no. No voy a salir. Porque si salgo, si rompo esto, ¿no me devuelve troncos? No me devuelve troncos. ¿Ah, sí? No. Déjalo como almacén y hazte otra. Hombre, también es una opción. Sí. También es una opción. Pero si es que el caso es que no me gusta cómo ha quedado. Bueno. Sí, lo puedo hacer. Venga, va. Me arrepiento de haber roto esto. Voy a hacer otra cosa. Mira. Vamos a coger esto. A ver. Sí, va a ser mi almacén. Venga, va. Más convencido. Vamos a coger cabaña de madera. Esta es la que tuve la otra vez. De hecho, mira. Allí es donde nos hicimos la casa la otra vez. Allí enfrente. Me venía un poquito más o menos al mismo sitio. Más o menos. Ahí. Ahí me sirve. Quitar esto. Fuera. Que me estorba. Más. Y al lado le vamos a hacer esto. Lo que pasa es que esto, ¿qué es? Esto es una casa también. Voy a poner. Ahí me sirve. No me sirve. Espérate. Ahí. Ahí, ahí. Doble casa. ¿Por qué no? Y esto almacén. Le pondré... Voy a tapar estas paredes otra vez. Ahí. Bien. No. Mal. ¿Qué cojones? Fuera. Fuera. Y fuera. Suda la picha. No, no. Es que no me gusta, tío. No me gusta. Lo siento. Lo siento. Debe de morir. Debe morir. Debe morir. Qué desperdicio de troncos y de tiempo. Descansa, anda. Descansa. Ahora voy a hacerme el trineo de troncos. Espérate que voy a coger más palos. Mira, he puesto la bandera azul para el avión. Ala. ¿Qué te acabas de comer? Pero escúchame. La gilipollas. ¿Es este tío o qué? No sé más adelante. Pero aquí cada día cuenta. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. De todas formas, creo que mientras no les ataques... No te empiezan a atacar ellos... ¿Sabes? Tan bruto. No sé si me explico. Y un consejo que doy. La X, palmechero. Solución, ¿eh? Es... Es Godtier. El que a veces inquieto por terminar el juego... Ese da bastante miedo como vos. ¿Te imaginas? Hola, chicos. Habéis llegado a la prueba final. Sí. Lo sé. Desde un principio yo era el malo. Ja, ja, ja. Ahora vais a tener que luchar contra mi velocidad. No, no es el cabeza. Estaría bien. Pero no es el cabeza. Mira, ¿ves? Pum. Me deja. Te falta el chino farmer que cuando quieres madera ya tala dos diez árboles. Sí. La verdad es que sí. No encuentro fallas en tu lógica. La verdad es que sí. Voy a terminar esta por lo menos para tener algo donde meter el culo, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay, ay! Cuatro troncos más. ¡Hala! Por lo menos tenemos casita sencilla ya hecha. Me ha convencido lo de antes. ¿Y puedo dormir? ¡Oh! ¡Puedo dormir! Duerman, duerman. ¡Hala, dormío! Y guardamos. ¡Pum! ¡Hala, guardado! Muy bien. Vale. Como ya lo he guardado, en esta casa no sé si luego podré poner por aquí decoraciones alguna que otra. Hombre, si hay una tortuga por aquí cerca... Pues sí que la pillo. Pero no creo que haya una tortuga aquí en esta orilla, ¿no? Lo dudo. Tienes que ir a la playa. No creo. No tiene pinta. Hay que ir a la playa, me guste o no. Aunque en este río sí que puedo poner trampas para peces. Estos libros no se cogía ni uno. ¡Joder! ¿Qué hay si no hay nada aquí? No hay nada, ¿no? ¡Fue acampamento de mierda! ¿Pero qué es esto? Yo juraría que había algo. Vaya acampamento de mierda. Pero de mierda, ¿eh? Bueno, está bien. Quiero hacer cuatro armaduras de estas... Cuatro stands para armaduras. Para poner una de hueso. Una de lagarto. ¡Anda! Mira lo que hay aquí. ¡Toma! Déjala que salga. Necesito matar una, lo siento. Me da pena, pero... Necesito matarla. Para que me dé su caparazón. ¡Alba este! ¡Hijo puta! Hola, ¿sales? ¿O no sales? Ahora. ¡Muere! Espérate que salga otra vez. ¡Muere! ¡Muere! ¡Joder, que dura la tortuga! ¡Muere! ¡Dios! Tortuguita. Tengo que matar otra más. Quiero tener el caparazón también en el inventario. ¡Hala! ¿Qué es el muchacho este? ¡Ay, la cabeza! ¡Qué lástima! ¡Pero pínchale! ¡Ah, ya está! Dame más piel. Voy a ir haciendo armaduras de estas. También. ¿Qué más pedía? Ah, eh, hojas. No sé cuántas piezas se pueden poner en un stand de armaduras. No sé si se pueden poner... Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve y diez. Creo que se pueden poner hasta diez, sí. Hasta diez. ¡Oh! ¡Qué campamento, eh! Bueno. ¡Vaya campamento de mierda! A ver, ¿subes? Gracias. No hay nada, tío. ¡Qué campamentos más mierdas! La verdad. Alguna mochililla de estas, bueno. Alguna maletita. ¡Y! ¡Y! ¡Y vos! Y de todo. Allá abajo estoy viendo alguna maleta más. Y dentro dudo que haya nada. No sé. ¡Oh! ¡Vamos! Vale, me sirve. Anda, una lanza mejorada. Así de gratis. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero compañero. Anda, hay pintura. Bien. Sí, sí que hay cosas, sí. Espérate. Lanza mejorada. Pero bueno, pero bueno. Es level ya, eh. No hay nada. En la otra, sí. Menos mal que me ha dado por entrar, eh. Cuidado, cuidado. Tremenda lanzaca. Esta lanza yo creo que va a ser bastante mejor que la otra. A ver. ¿Le das? ¿No le das? Inesperado lo de la lanza, eh. La verdad. Ah, mira. Estoy en la nieve. Voy a aprovechar. A ver si encuentro jabalís. Los reviento. Toda la madre. Y el avión estaba por aquí, ¿no? Por esta zona, creo recordar. Pero vamos. Que no es mi prioridad. Car el avión. ¿Vale? Porque... ¡Oh! Ven. Ven, hijo puta. Espérate, espérate. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Estás. Ay, qué lástima. Qué ruido hace. Frena, frena. Algún día tendrás que frenar, hombre. Vale, vale. Tranquilo. Dame, dame piel. Dame tu piel, acá. ¿Tiencias? ¡Hala! Qué lástima. Quino de mierda. Mira, otro. Espérate, espérate, hombre. Huyas de mí. Cobarde. Me llego a pillar con eso. Y os quedáis loquísimos. ¡Hala! ¿What? Ah. Hola. Pobrecito. A ver qué me puedo hacer con la piel de ciervaco. Que yo me acuerde. Joder, la tienes que poner ahí. Dos pieles de ciervo. Bolsa de lanzas. Traje de calor. Voy a hacer el odre. ¿Para qué era el odre? No me acuerdo. Ah, para beber, coño. Esto es para llenarlo. Pero no lo voy a llenar hasta que tenga agua purificada. Sí, sí, para beber, para beber. Se me va la olla, tío. Se me va la fresa. Se me olvida que este odre forest es más rudimentario que el 2. Pues mira quién está ahí. Míralo, míralo. Mira. Jabalís. Pico puta, ¿eh? Puyas de mí, cobarde. Toma, jabalí. Dame, dame tu piel. Y la carne, pues, para la naturaleza. Porque voy a tope. ¡Hombre! Hola. Ven, ven, ven. Ven. Sí, sí. Ay, que se enfada. Adiós. Ala, ven. Muere. Pico puta. La carne pa'l bosque. ¡Conexo! ¡Ah! Ahí el conexo. Madre mía, pa' darle, ¿eh? Toma. Dame piel. Gracias. ¡Otro conexo! Ven aquí. ¡Ay, conexito! ¡Ah! Les gusta dar vueltas, ¿no? ¡Hala! Y he matado al que no quería matar. Joder. Bueno, ya que lo he matado... Vamos a quitarle la piel. ¡Pah! Corre viento toda la madre. Ala. Vámonos. Voy a construir. Me he dedicado a construir. Si no, no me quedo a gusto, tío. ¡Hala! Vámonos. La verdad. Vamos a citarlo. Pues para que le agotas. Lo portes la pate. Vamos a citarlo. No, no, no. La verdad. Vamos a citarlo. Lo portes la pate. Vámonos. Por la vez. ¡Suscríbete al canal!